Disculpe que lo interrumpa de inmediato, nos vamos a trasladar al Estado Bolívar con nuestra compañera María Jiménez. Los resultados de la reunión entre Presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Escuchemos. Sí, a esta hora continúa el encuentro binacional entre el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y el mandatario colombiano Juan Manuel Santos. Vamos a escuchar las conclusiones de este encuentro y en este momento interviene el mandatario venezolano. Escuchemos. Hace seis años en Santa Marta que se inició una relación de trabajo, de cooperación, de respeto mutuo entre nuestro comandante Presidente Hugo Chávez y el Presidente Santos que tenía tres días de juramentado como Presidente en su primer mandato. Seis años que ha arrojado sin lugar a dudas, ha arrojado un saldo positivo para la relación entre nuestros dos países, con una historia común y con un destino común, Colombia y Venezuela. Y bueno, ha arrojado también algo de lo más fundamental que es un proceso de paz que va consolidándose cada vez más. Creo que esta jornada ha sido diversa, múltiple en los temas y muy sustanciosa. Yo quisiera que el Presidente Santos hiciera un resumen de este conjunto de decisiones y se los pusiera a la opinión pública de nuestros países como parte de las conclusiones de esta muy exitosa jornada de trabajo entre nuestros dos gobiernos y entre nuestros dos países. Por favor, Presidente. Bueno, gracias Presidente Maduro y de nuevo muchas gracias por acogernos aquí en su país, sobre todo en esta bella región de Venezuela. Desde hace algún tiempo venimos hablando sobre la necesidad de abrir la frontera para beneficio de los dos pueblos, el pueblo venezolano y el pueblo colombiano y sobre todo los habitantes de la frontera. Y se han venido reuniendo los diferentes ministros, las diferentes autoridades para ver de qué forma podemos abrir la frontera y no repetir los problemas y los errores del pasado. Hace ya casi un año, 19 de agosto del año pasado fue el momento en que se cerró la frontera por circunstancias que no quiero repetir en este momento. Y en los últimos meses lo que sí es claro es que vamos a abrir la frontera de forma ordenada, de forma controlada y en forma gradual. Eso fue lo que hoy determinamos. Primero identificamos los temas más importantes. La seguridad es sin duda alguna el tema más importante que va a contribuir a que el resto de los temas para normalizar la frontera se puedan dar. Y los dos ministros de defensa, el general Padrino y el doctor Luis Carlos Villegas, se han venido reuniendo y se seguirán reuniendo para tener un control muy efectivo de la frontera y poder garantizar su seguridad. Se creó un centro binacional para la lucha contra el crimen internacional o el crimen transnacional, es decir, que van a operar conjuntamente las autoridades en perseguir y en imponer la autoridad y perseguir los crímenes transnacionales. Y eso es algo muy importante porque eso va a facilitar que el resto de la frontera pueda fluir efectivamente. Se decidió que también en forma gradual se va a iniciar con la apertura de las personas. Es decir, las personas van a poder abrir la frontera para las personas y por eso va a haber un control migratorio, pero al mismo tiempo unas facilidades. Se va a expedir un documento que se ha denominado de facilitación fronteriza. Es un documento que se va a expedir para que los habitantes de la frontera del Avelado tengan las facilidades, pero también se pueda controlar quién entra y quién sale. Se establecieron unas horas determinadas cinco de la mañana a ocho de la noche en Colombia, seis de la mañana a nueve de la noche en Venezuela e inicialmente se identificaron cinco puntos que van a ser habilitados entre ambos países. Bueno, pues, está el asunto aduanero, que es un tema crucial, la lucha contra el contrabando. Ahí también, aparte de la seguridad, entra a operar. Hay la activación de un intercambio permanente de información aduanera y ver cómo podemos en materia comercial ir abriendo la frontera para que fluya normalmente el comercio entre los dos países, pero al mismo tiempo impidiendo y luchando contra el contrabando que tanto daño le hace tanto a Venezuela como a Colombia. En aspectos de comerciales también se va a reactivar la mesa binacional para buscar los mecanismos de pago que puedan facilitar ese comercio. En materia de transporte, los dos ministros se reunieron para ver cómo también van a ir abriendo gradualmente el transporte para vehículos, para camiones, el tipo de controles que se van a implantar, repito, para evitar los problemas que tuvimos en el pasado y va a haber también una serie de controles electrónicos en este sentido. Está también el tema de salud. Hemos detectado unos problemas de contrabando de medicamentos que además pueden constituir un peligro para la salud de los colombianos y o de los venezolanos, porque este contrabando es de doble vía y se falsifican medicamentos. Y aquí vamos a hacer una labor importante en materia de control. También en materia de salud se va a reactivar un comité técnico binacional de salud y saneamiento para trabajar conjuntamente en aspectos como la prevención y el control de algunos problemas de salud en las poblaciones fronterizas, el chikungunya, el zika, donde hay un desafío binacional. En temas de energía se va a realizar una reunión el 23 de agosto entre los dos ministros para poder determinar qué exactamente se puede hacer en el comercio de gasolina, el suministro de gas por parte de Venezuela a Colombia, se va a hacer una oferta ya específica el próximo 17 de agosto. Y estamos viendo cómo se pueden generar ideas creativas como la de tener estaciones de gasolina en territorio colombiano suministrado por PDVSA, gasolina venezolana, a un precio inferior al precio que se vende en Colombia. Eso lo van a determinar los dos ministros, pero estamos creando un esquema que nos permita combatir el contrabando, pero al mismo tiempo beneficiar a la frontera. También hay una buena noticia para nuestros hermanos de Arauca, porque el presidente Maduro ha aceptado la solicitud de abrir la carretera entre Arauca y Norte de Santander. Esa es una petición que desde hace mucho tiempo se estaba haciendo y eso es de altísima conveniencia para Arauca y también para Norte de Santander y para Colombia en general. Eso, en resumidas cuentas, es lo que se discutió el día de hoy. Repito, lo que vamos a hacer es abrir la frontera en forma gradual. Será una apertura transitoria mientras vamos aprendiendo y vamos acoplando las decisiones para que cada paso que debemos sea un paso certero, un paso positivo. Si vemos algún problema, pues tendremos la precaución de corregirlo inmediatamente y en la medida en que vayamos viendo que esa apertura de la frontera está efectivamente beneficiando a las poblaciones de los dos países, iremos profundizando en esa apertura y avanzando en otros temas y en otros sectores. Y finalmente está el tema del deporte y del fútbol. El próximo primero de septiembre se enfrenta la selección de Venezuela con la selección de Colombia en Barranquilla. Allá les hemos manifestado a nuestros amigos venezolanos que serán recibidos con toda la generosidad y el cariño, pero que en el estadio de Barranquilla sí no podemos tener, infortunadamente, ninguna contemplación. Ninguna consideración. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, presidente Juan Manuel Santos. Efectivamente he hecho un resumen bien completo de lo que es esta jornada, el 23 de julio pasado, nos reunimos en La Habana y allí fue cuando tomamos la decisión de acelerar estos procesos en el marco de la firma de los, creo, más importantes acuerdos de paz que se conozcan en los años de conflicto armado colombiano. Y creo que ha sido muy exitoso toda esta ronda de trabajo. Hemos insistido mucho en los ministros y ministras que hagamos un esfuerzo por ponernos en los zapatos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra frontera y en general de nuestros pueblos colombianos y de nuestro pueblo venezolano. Para que busquemos con mucha eficacia política, mucha eficiencia, que todas estas decisiones que se tomen se ejecuten de manera perfecta y todos los temas que quedan pendientes se han trabajado con la misma atención que hemos visto el día de hoy en esta jornada. Quedan varias cosas. Uno, los temas económicos comerciales. Ya les he ratificado al presidente Santos en la conversación en privado y a nuestras delegaciones. Nosotros estamos interesados en un nuevo comienzo. ¿Cómo es que dice en inglés? New begin. De las relaciones económicas y comerciales con todos los sectores productivos de Colombia. En el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, nuevas relaciones con todos los sectores. En inmensa capacidad productiva, con vocación hacia el mercado venezolano. Bueno, ya tenemos allí sobre la mesa todas las fórmulas para reactivar toda esa relación. Ir multiplicando esa relación. Igualmente sería uno de los temas que queda con mayor prioridad sobre la plataforma de trabajo y decisiones. Esto tiene mucho que ver también con el anuncio que acaba de hacer el presidente Santos de la primera fase de apertura peatonal de las fronteras en cinco puntos. Tenemos que hacer todo lo posible para que sean exitosos. Que hemos definido cinco en la primera fase, ¿verdad? De seis de la mañana a nueve de la noche, hora de Venezuela. De cinco de la mañana a ocho de la noche, hora de Colombia. Esto sería a partir del próximo sábado, 13 de agosto, de manera continua. Y ojalá cuando estemos en las jornadas de evaluación ministerial y con nuestros gobernadores, dentro de un mes ya hayamos avanzado a nuevas fases. Entonces, un llamado que le hacemos a toda la población, a toda la familia de la frontera colombo-venezolana. Para que todos apostemos a que tenga éxito este esfuerzo para una nueva frontera, como dijo el presidente Santos. Con una apertura ordenada, controlada, gradual, para una frontera de paz, una nueva frontera. Creo que estamos en las puertas de dar el ejemplo de cómo se puede construir y reconstruir relaciones de todo tipo, humana, política, diplomática. Son cinco puntos que ya nuestras delegaciones explicarán de la inmensa frontera colombo-venezolana. Igualmente, está el tema del combustible, lo ha explicado el presidente Santos. Nosotros estamos listos ya, listos para una nueva etapa en lo que es el suministro de combustible en esa zona de la frontera. Con las dificultades que eso ha tenido. Ensayemos, ensayemos las nuevas fórmulas. Ya el presidente Santos explicaba parte de ellas. Nosotros estamos listos ya para vender combustible del lado colombiano en las condiciones que aquí se han conversado. Y que le demos duro al contrabando de combustible y más bien se oriente hacia una relación que permita la apertura total de la frontera. A la circulación vehicular atendiendo este tema, que es uno de los temas más importantes que ha afectado y afecta la frontera. Pero igualmente hemos hablado del tema del petróleo, que no se nos puede pasar. Hemos conversado de seguir haciendo esfuerzos. Como lo decía nuestro ministro Eulogio del Pino, los esfuerzos que venimos haciendo con los grandes productores OPEC, Arabia Saudita, la República Islámica de Irán, y todos nuestros socios OPEC, Qatar. Recientemente estuvo el emir de visita en Colombia, nuestro amigo, el clon. Y también con productores OPEC, más grande de todos en el mundo, Rusia. Pero en América Latina también, bueno, está Ecuador, Colombia, Venezuela, México. Y juntos somos más. Como dice la consigna del Nuestra Vino Tinto. Quedará una sorpresa en Barranquilla, estoy seguro. Juntos somos más. ¿Para qué? Como hemos conversado y hemos estado de acuerdo con el presidente Santos, buscar un equilibrio a la alza del precio del petróleo. Es ganar, ganar también. Es un beneficio. No solamente para Colombia, para Ecuador, para México, para Venezuela, para la OPEC, para los países no OPEC, sino para la economía mundial. Hemos dedicado una buena parte en nuestra conversación para conversar sobre estos temas de la estabilidad del mercado petrolero, de la viabilidad de la inversión petrolera en nuestro país. Y la necesidad de que haya un precio estable, equilibrado, justo, y que ojalá este año podamos avanzar hacia una estabilización de mediano plazo, de unos dos, tres, cuatro años, que sustenten las inversiones petroleras. Sustenten las inversiones petroleras. Es un tema bastante importante que también le hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos el día de hoy. Así que agradecemos, Presidente Santos. No está nunca de más decirle que desde Venezuela creo que expresamos la voz y el sentimiento unánime de toda nuestra patria cuando digo que desde Venezuela seguiremos haciendo lo posible y lo imposible por la paz de Colombia que usted ha tomado como bandera. Tenga la absoluta seguridad de que todo lo que esté a nuestro alcance estamos a las órdenes de Colombia para seguir trabajando por la paz de Colombia, que es la paz de Sudamérica, que es la paz de Venezuela. Una Colombia en paz ya se ve en el horizonte. Una Colombia en proceso de construcción de la paz ya se ve como parte de esta historia, de este siglo. Este es nuestro siglo, el siglo XXI. Estamos en un lugar sagrado para nosotros, el sur de Venezuela, aquí en el Olinoc. Y nos da una gran felicidad ya visualizar que la paz de Colombia va llegando. Cuente usted con todo el apoyo del pueblo y del gobierno que presido, el gobierno bolivariano, para seguir empujando, trabajando y haciendo todo por la paz de Colombia. Muchas gracias por esta visita, Presidente Santos. Bien, es parte de las declaraciones el día de hoy de ambos mandatarios nacionales. El Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, así como el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, han dado a conocer al país las conclusiones de este encuentro y han informado al país que se abrirá la frontera colombo-venezolana de forma gradual, de forma ordenada, controlada y gradual. Así fue determinado por los mandatarios de ambas naciones y las cancilleres, así como las autoridades en materia de seguridad que han participado en este encuentro. Se ha hablado de una fase de apertura progresiva igualmente. Con estos datos, con esta importante información para el país, despedimos esta transmisión. Adelante.